Diversión, animación, creatividad, demuestra tu talento para actuar en público. Gran taller para aprender el arte de actuar en público y demostrar tu talento artístico. Ven y hagamos teatro, sin tabúes ni miedo. Con diversión, imaginación y creatividad te convertirás en un verdadero exponente de la cultura. Informes e inscripciones, dirección de cultura del gobierno municipal de Yacuiba, Exerpe, celular 6047-7552. Con el gentil apoyo del gobierno municipal, porque Yacuiba es una obra de todos.